El gobierno de Oaxaca malversó alrededor de 1.100 millones de pesos provenientes de cuotas que les han sido retenidas a los integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y del rubro de dotación de uniformes, acusó el secretario de la subsección 07 de la gremial, Carlos Alberto Pérez Bautista. 15 días después del comienzo del paro parcial de actividades realizado por los militantes de esta organización, Pérez Bautista subrayó que la administración estatal adeuda el pago de cuotas a terceros de mayo a octubre de 2016, pero también de algunos periodos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Solamente de pagos a terceros, que no hay una cifra real, pero estamos hablando que alrededor de 1.000 millones de pesos son lo que se le debe a los trabajadores por el desvío del recurso en sus cuentas. De los que tienen, por ejemplo, préstamos por vivienda, los que tienen su ahorro del SAR, de los que tienen algún crédito en alguna financiera o una caja de ahorro, quincena tras quincena se le descuenta al trabajador para hacer los depósitos. Sin embargo, pues no han llegado los depósitos al lugar donde debe estar. Ante esta irregularidad, abundó el dirigente. Al menos el 75% de los afiliados a la sección 35 han sido reportados ante el buro de crédito, por lo que en actualidad están imposibilitados de solicitar cualquier tipo de financiamiento. A esto se suma el incumplimiento de dotación de uniformes de este año. Lo único que le pedimos a la autoridad es que si ellos ofrecen 6.000 pesos, que nos transparenten la cuenta y que nos digan de dónde salió esa propuesta, cómo es que la sacaron. No se puede sacar al puro arbitrio nada más, decir dale 6.000 y ya. ¿Deberían ser 9.000? Deberían ser 9.000 porque es el cálculo que nosotros hacemos de acuerdo a lo que está presupuestado para el pago de uniformes, dividido entre los trabajadores que integran la sección Rendeicico. Nos adeudan uniformes del 2014 y desde el 2015 no han llegado en forma completa. Se le deben a los trabajadores muchísimas prendas y es el motivo por el cual estamos nosotros protestando. Este jueves, alrededor de 200 trabajadores del Hospital Civil adscritos a la subsección 07 de la sección 35 realizaron una nueva marcha para demandar a las autoridades la reposición de estos recursos. La manifestación partió a las 8.50 horas de la fuente de las ocho regiones en la colonia Reforma y culminó una hora después en las oficinas del Sindicato de Salud, ubicada sobre la calle de Leandro Valle, en el centro de la ciudad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.